¿En serio quieres que lo juegue pinche Carlos, puñetas? Ya damos aquí FPS es 30 Uy, vamos a jugar maquinitas Un random 3, 2, 1, go Me mataron Uy, tiktok, ¿qué pasó? Brother, me está hackeando No hombre, no hombre Esta madre tiene virus Que verga, no hombre Ay Carlos, me mandaste un pinche virus Ya está con sus mensajes destacados Muchas pendejas 3, 2, 1, go Me la pela, me la pela Otra vez Reset, reset Reset, reset, reset Reset, reset, reset Da falto Vamos a quitar el giro Senpai, no sé cuál sea No sé cuál sea No, 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 no ha pasado No, no ha pasado No ha pasado Tranquilos, tranquilos, estoy practicando Me la pela Me la pela La madre No, 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 nomare ¡Chíngate con mi madre! ¡Está madre! ¡No mames, güey! ¡Se me está dificultando demasiado! ¿Por qué? ¡Coño! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Se me está dificultando demasiado! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ahí dice! ¡Wit 1! ¿Este quieres? ¡En hard! ¡Perfecto! ¡Nike! ¡Vamos a ponerle en este! ¡Cabrón! ¡Me quebraron! ¡La madre! ¡Hay un juego de Guitar Hero, chicos! ¡Ya me gustó esto, eh! ¡Ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está bien fácil, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Esta no! ¡Está muy fácil! ¡La estoy cagando! ¡atin' de Fante! ¡Pronam! ¡Este hesitation! ¡Me poach! ¡Lan de Fante! ¡Fan! ¡Sie! 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 ¡Está bien! ¡Tancon! ¡Vamos! ¡No! ¡Esta no! ¡Ah! ¡D unserem tradition! ¡No! ¡Añad! Nos! ¡Este no! ¡Vamos! ¡Tan!ene! ¡No! ¡Grace! ¡Este no! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? Voy a poner a random ¡Está fácil! ¡Ay, se quebraron! O sea, ¿y ya de aquí a este? Así La voy a recuperar La recuperamos, gente ¡Madre! ¡Me falló! ¡Pinches de dos mantequillas! ¡Madre! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ya done! ¡Ja! ¡Ah, ahí va! ¡Tranquilas, tranquilas! 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 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 go